Fue parte de los festejos que las mamás poblanas disfrutaron este 10 de mayo. Las reinas del hogar fueron agasajadas con comida, obsequios y porras. El corazón de la ciudad fue el espacio ideal para reunirse en familia y consentir a mamá con un buen desayuno y comida, actividad que ya se extrañaba a dos años de la pandemia. Claro que sí, ahorita ya cambió la vida otra vez, esperamos que Dios nos bendizca con su bendición para que estemos bien. Bueno, que mi familia esté bien, mis hijos, que estén bien para que también nosotros estemos bien. Restaurantes, tiendas de regalos y demás comercios lucieron con importante afluencia, lo que también representó un respiro para los diferentes sectores económicos. Son días muy importantes en los cuales aprovecha lo que es el ramo restaurantero, lo que viene siendo la gastronomía. En pastelerías del Centro Histórico había filas para comprar el mejor postre y convivir en familia. Compramos uno de durazno, porque se ve delicioso, se ve muy rico. De hecho todos los que venden aquí están muy ricos, por eso estamos acá. Las serenatas de igual forma estuvieron al por mayor para las mamás que aún siguen con nosotros y las que ya se adelantaron. Son desvelados, como siempre, como cada año, pero gracias a Dios ya se compuso porque después de la pandemia pues estuvo un poco difícil. De esta manera las mamás poblanas tuvieron un festejo fuera de casa y llenaron de alegría cada espacio que visitaron. Con imágenes de Nery Lucero, para CET Noticias, A. Morales. Nery Lucero, para CET Noticias.